Había una vez en Saturno dos observadores del universo que estudiaban las familias terrícolas. ¡Suscríbete al canal! ¡Mario, Mario, ven! ¡Mira lo que nos llegó del cielo! ¡Twin, twin, twin, twin! Y los extraterrestres fueron un milagro y se volvieron ángeles. ¡Ah! 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 ¡Mario, Mario, ven! ¡Mira lo que nos llegó del cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida es toda agua Obladi, obrada, es la vida La vida es toda agua Obladi, obrada, es la vida La vida es toda agua Obladi, obrada, es la vida